Estos son nuestros titulares en ATV. Padre del joven desaparecido en Semana Santa en el municipio de Granada pide que le ayuden a encontrar a su hijo. Alcaldías no presentaron el plan de seguridad vial. Almacenes Éxito comprará productos hechos en el Ariari. Alquería se fortalece del Ariari con más de 75 mil litros diarios. Celebración del Día del Niño por parte de la Administración Municipal. Denuncia Ciudadana peligra en redes eléctricas en La Plachita. Denuncia Ciudadana maltrato infantil en Granada Meta. Gobernación del Meta le apuesta a la rueda de negocios aquí en el Ariari. Granada Meta ocupa el segundo puesto de accidentalidad en el departamento. Muy buenos días, mi nombre es Bernardo Torres. Soy el papá de Cristian Fabián Torres Aguirre. Ya lleva 15 días mi hijo desaparecido. En el momento no tenemos ninguna respuesta de las autoridades. No nos han dicho nada. Seguimos en la búsqueda de mi hijo. Pues si alguien sabe del paradero de mi hijo, donde esté, como esté, por favor comunicarse conmigo. Mi número de celular es 313-848-9002 o con las autoridades para saber de él, para quitarnos esta angustia que tenemos. Es muy duro lo que estamos viviendo sin saber nada de él. Sí, es muy duro. O sea, pasan los días, las noches. Es una incertidumbre muy grande sin saber nada de él. Si alguien lo tiene, algún grupo, cómo está, qué le estarán haciendo. Él es un muchacho bueno. Él no permanecía en la casa. Nunca le vimos cosas raras ni nada. Le pido por favor de corazón a la comunidad, a la gente que si lo han visto, que me colaboren o nos ayuden de saber del paradero de mi hijo. No, pues ese muchacho Freddy, el que los sacó de la casa, pues en ningún momento ha puesto la cara, ni nos ha dicho algo a nosotros, ni siquiera en la búsqueda ni nada. Y lo único que él dice es que él lo dejó solo ahí en Palo de Agua con otros amigos. Pues que se comuniquen con las autoridades o con la defensa civil, que ellos están pendientes de algún llamado o algo, o se comuniquen al número mío a ver si me colaboran, por favor, les pido de corazón como padre y como la madre que estamos sufriendo mucho, estamos sufriendo mucho por nuestro hijo. Sí, que de pronto se pongan la mano en el corazón y investiguen bien, a ver qué fue lo que pasó con mi hijo, por qué esa desaparición así tan rara, porque encontrar la moto en ese caño y no encontrarlo a él por ningún lado, y sin saber nada de él, ya 15 días, el día de hoy que se encuentra desaparecido y no tenemos ninguna noticia, por favor, les pido de corazón como padre, colabóreme. Esto es duro, duro, esto es una incertidumbre muy grande, señores. Hijo, si en algún momento llega a ver este comunicado, mire, tú siempre mirabas este canal, estaba pendiente de este canal, hijo, por favor, alguna señal, una llamada para nosotros. Nosotros estamos sufriendo, te queremos mucho, ¿no sabes? La falta que nos hace, señor, Dios mío, le pido de corazón, ayúdame a encontrarlo, por favor. Doctor Nixon Avendaño, representante del Instituto de Tránsito y Transporte Departamental, bienvenido a Noticias ATV, temas bastante importantes se tocaron el día de hoy en esta socialización, tanto con el gremio de transportes, representantes de las mismas empresas y funcionarios públicos. Hablábamos de una reeducación vial, punto estratégico para poder tener un avance en la problemática de tránsito. Muchas gracias. Sí, señor, pues todo lo que tratamos ahorita es de implementar la política de seguridad vial. Se trató a 31 de diciembre de que todas las empresas presentaran el Plan Estratégico de Seguridad Vial. En el Plan Estratégico de Seguridad Vial, en uno de sus puntos, habla de las capacitaciones que se les deben dar a sus respectivos conductores durante el año, ¿ya? Y, como se habló en los temas, puedo saber las cosas, pero no las acatan, ¿ya? Entonces, la reeducación, el recordarles a todo momento, los hace convertirlos en hábitos, ¿ya? Y no llegar a que tengan que ser castigados con los comparendos. Bueno, hace poco se implementó en la presentación obligatoria del PSB, Planes Estratégicos de Seguridad Vial para Alcaldías y Empresas. ¿Las alcaldías han estado juiciosas presentando estos planes estratégicos de seguridad? No, señor. En el Instituto Departamental, que recuerde, solamente una alcaldía presentó el Plan Estratégico. Las otras empresas sí han estado más bien al día, pero las alcaldías no. O sea, que cómo podemos controlar si no tenemos un Plan Estratégico definitivamente. Veo que esto va a ocasionar bastantes problemáticas, evidentemente. Los planes estratégicos eran para diagnosticar cómo están. Y así mismo, pues ya el Instituto, después entrando a la evaluación, se entra a hacer las sugerencias para activar los planes de seguridad vial. Bueno, en ese tema, pues el Instituto tiene unos términos, tiempos para hacer esas evaluaciones e inicialmente solamente se hacen las sugerencias para que la empresa haga sus respectivos correctivos y presenten los temas. Las sanciones ya vienen después, más adelante. Muy contentos de estar acá en Granada Meta, visitando a los agricultores y productores agroindustriales del departamento. Y muchas gracias por la invitación que le hicieron al Grupo Éxito para estar acá con ustedes. Bueno, la verdad es que lo que hemos visto en el último tiempo es que el departamento del Meta no es solo ganadería. El departamento del Meta viene desarrollando hace rato una producción agrícola bastante importante. Hemos visto ya productos muy, digamos, arraigados y muy comercializados en el mercado, incluso en el centro del país, que son de acá como la papaya, como la piña mayonesa, el plátano, la yuca. O sea, entonces la idea es, con esta visita, poder tener contacto directo con esos agricultores de esos productos y más. Espero llevarme muchas sorpresas de tener otros productos, porque la idea es que en los almacenes que tiene el Grupo Éxito presente acá en el departamento del Meta, los productos, en la mayor parte que podamos, sean de acá del departamento. O sea, queremos comprar los productos que nosotros comercializamos en nuestras tiendas, en nuestros almacenes. Es decir, que si se vende una piña en un almacén de nosotros, sea piña del llano, sea piña del Meta. Lo mismo con la papaya, la yuca y con los demás productos. Aparte también vinimos a buscar productores de ganado, productores de cerdo, productores de café, productores de grano, para poder tener todo ese producto regional en nuestras tiendas. Pues hombre, vemos lógicamente, han llegado y se han acercado los productos que nosotros sabemos son muy fuertes de la región, como la piña, la papaya, el plátano, la yuca. Pero también nos llama la atención que ya vemos productores de cítricos, productores de guayabas, y vemos también productores de café, que tienen denominación de origen, cafés de la región con denominación de origen, que la idea es poder llegar a tenerlo en nuestras tiendas también. Y algo que desconocía la gran mayoría de las personas que los llanos orientales, fuese a ser productora también de café. Claro, claro, la verdad es que nos hemos dado cuenta en estas ruedas campesinas que venimos desarrollando a nivel nacional, que en muchos de los departamentos de Colombia ya hay café, y café de origen, con el aroma típico y los sabores típicos de la región, que eso le ayuda mucho a fortalecer el café como producto nacional de Colombia, con todos los orígenes de donde lo podemos tener. Bueno, digamos que lo que sigue es, después de este levantamiento de base de datos, estas reuniones, lo que sigue es el proceso de codificación. Nosotros vamos a Medellín, analizamos todos los proveedores contactados, y después de ese análisis definimos qué proveedores vamos a llamar, de acuerdo a lo que necesitemos para nuestros almacenes, y procedemos a hacer el llamado para mandarles papeles de codificación, porque ya se codifican con el grupo y podemos empezar a comercializar los productos. Nuestra intención en este importante evento de Rueda de Negocios es terminar de consolidar nuestro trabajo con los productores. Adquirirás una empresa de más de 50 años en el mercado, una empresa de tradición, donde se tiene una marca muy consolidada en términos de productor y de consumidor. Nuestra intención en el día de hoy es aprovechar este espacio para trabajar con los productores asociados y directos, independientes en cada finca, para hablar, consolidar nuestro plan de crecimiento y trabajo con los productores. Hemos tenido una participación muy importante con algunos aliados que ya se han sentado en nuestra mesa el día de hoy, donde hemos podido consolidar un tema de intercambio de información, hemos agendado algunas reuniones, algunos planes de trabajo, con la intención de que su producto se vea reflejado en términos de volumen y precio de acuerdo a la calidad. Alquería, digamos, es una de las pocas empresas que trabajan en el meta de acuerdo a la resolución vigente de pago de leche, donde tiene que ver un producto que es leche que tiene proteínas, sólidos. Esto implica mucho y tiene que ver mucho con el pago de la leche. Muchos de los productores con los que hemos hablado no tienen ni idea que la leche hoy en día es obligación pagarla con esta resolución y muy seguramente algunos de ellos ya hemos conocido muestras de leche, donde su calidad es totalmente interesante y los precios que tienen actualmente con la informalidad no lo son. Entonces, digamos, queremos un poco dar a conocer eso para que el productor tenga un pago de leche justa, de acuerdo a su calidad y sus esfuerzos en finca, y aparte de eso nosotros a través de Fomento Ganadero hacemos un acompañamiento técnico en las fincas, a través de capacitaciones, alianzas con el SENA, estudio gratuito a los muchachos, hijos de los productores de leche, para precisamente lograr de alguna forma ese relevo generacional previo. Doctor Jordán, para nadie es un secreto, llevamos ya varios años trabajando aquí en la región del Ariari, cuéntenos un poquito acerca de su incidencia geográfica en la región y por supuesto cifras de producción en litros que han logrado con este trabajo. Ok, perfecto Juan, básicamente nosotros tenemos una cobertura en la parte oriental del departamento, desde Puerto Gaitán, Puerto López, y desde la parte, digamos que un poco central, desde la parte de Acacias, Castilla, hacia abajo llegando por la corrillera a la parte del municipio de Uribe, y por la parte sur llegando al departamento del Guayare, teniendo ejercicios de comercialización de leche hasta el municipio del Retorno. Actualmente contamos con 250 productores directos, que dentro del ejercicio asociativo se convierten en 1.600 productores como tal, proveedores de alquería para la Cuenca Llanos, que es la que yo coordino. Actualmente tenemos un acopio ubicado en San Luis de Cubarral, que tiene una capacidad diaria de 100.000 litros de almacenamiento, con un volumen diario de 70.000 a 75.000 litros actualmente. Nuestro propósito es consolidar productores en dos sentidos, volumen aumentado con crecimiento orgánico, que es tener más volumen con los 250 que ya tenemos. Si logramos hacer con nuestros productores, hasta a través de nuestro trabajo, que una vaca incremente un litro diario, tenemos mucha leche sin ampliar nuestra cobertura. Pero también queremos hacer unos esfuerzos muy importantes, tener en cuenta el término ambiental, respetando las zonas de impacto ambiental y zonas de parques naturales, que lo tenemos muy presente nosotros, pero sí llegando a esos productores que tienen unas producciones de leches interesantes, donde no se tiene cobertura de aliados comerciales y sobre todo de aliados formales. Entonces, nuestra tarea y nuestro interés es de alguna forma consolidar trabajo con los productores y que esto nos genere una proveedoría de leche que sea precio justo, por calidad del ganadero, y nos dé una proveedoría de leche para nuestro ejercicio. Por el llamado a los productores lecheros, acerquémonos, busquemos la formalidad. El Meta tiene un potencial muy grande en términos de volumen, pero sobre todo de calidad, donde las empresas serias e importantes y firmes que trabajen con estas resoluciones puedan identificar en el Meta que tiene una producción de leche interesante y esto vaya apalancado con la calidad, realmente el Meta se puede convertir en una cuenca lechera como nosotros tenemos en la mente que puede llegar a ser. Bueno, la verdad muy contento en este Día Internacional de Niños y Niñas, aquí con todos ellos compartiendo, hicimos el desfile, ya estamos aquí en la Villa Olímpica y la verdad me siento muy satisfecho de verlos papitos, las mamitas, todos comprometidos con traer a sus niños, con que vengan a divertirse aquí, a pasarla rico. Agradecimiento al comercio, agradecimiento a todos los secretarios de despacho, a la ESE Municipal, la empresa de servicios públicos, a Cobren, a FECEDA, a los ingenieros, contratistas, a todos los que se vincularon con una bicicleta, tenemos aquí más de 13 bicicletas, todos se vincularon y la verdad es que la idea es que hoy todos los niños se la lleven, que disfruten de estos grandes premios que han sido expuestos para todos ustedes. Activas de recreación en todas y cada una de ellas tenemos premios, sorpresas, tenemos refrigerio para los niños, gaseosa y tenemos los premios, piñatas también y tenemos una película para el final de la tarde. Lo único que queremos darles es el mensaje de amor, de cariño, de respeto hacia ellos, de solidaridad, que cada día velemos por el progreso y el futuro de ellos, por su educación, por su salud, porque siempre estén cuidados, porque siempre estemos pendientes de ellos. Recuerden que tenemos muchos problemas de violencia intrafamiliar, tenemos problemas de abandono, de drogadicción, problemas de violación a menores, a niñas y a niños. Entonces, lo que más queremos es que todos nos enfrentemos a esta realidad y que por favor, estemos muy pendientes de nuestros hijos, de su educación, para que ellos no se sientan solos, porque muchas veces pensamos que porque están en el colegio, ya prácticamente los niños lo tienen todo. No, a los niños hay que darles amor, comprensión, acompañamiento, escucharlos. A veces estamos muy pendientes de los celulares y nos olvidamos de nuestros niños. Que haya más comunicación, que les dediquen tiempo. Los niños no quieren juguete ni regalo, los niños que quieren es el tiempo de ustedes. Que le dediquen ese cariño, ese amor y esa dedicación. Eso es lo que quieren nuestros niños de Granada. Lo que pasa es que el día sábado una volqueta, estaba a la vuelta y arrancó con el volco arriba y movió las cuerdas. Entonces le dio hacia atrás y bajó el volco y salió y se fue. Y se llamó a la policía y la autoría es el único que no han hecho nada. Mandaron la telefonía y no han hecho nada. El día de hoy pasó una retro con el brazo arriba y movió las cuerdas. Eso representa un daño acá para la comunidad. Hay un poste que quedó la hallado. Para la autoridad competente que le pongan acción a esto porque puede perjudicar daños de que algún carro que pase rápido arranque las cuerdas y nos vamos a ver afectados más de uno. Pueden haber muertos. Porque eso representa cuerdas de corriente a lo que alguien la jale duro van a arrancar cuerdas de corriente. Gracias a esta labor que se viene realizando de un habitante y varios habitantes de una comunidad de Granada donde me dan en conocimiento el presunto abuso sexual a una niña de 7 años del municipio de Granada y la vulneración de derechos a sus dos hermanos. Se le dio en conocimiento por medio de oficio al defensor de familia del bienestar familiar al doctor Carlos. Se le dio en conocimiento por medio de oficio al bienestar familiar a la comisaría de familia, a la personería municipal de Granada al comando de policía departamental y a la estación de policía al subcomandante y comandante de estación de Granada donde le pido a ellos la protección de los derechos vulnerados hacia los infantes por abuso de maltrato infantil y abuso sexual a estos niños. Cuando uno ve que estos niños han venido siendo vulnerados en sus derechos como es la ley 1098 de protección al infante y uno puede notar que siguen siendo vulnerados los derechos por los mismos familiares, vecinos o amigos de la familia pero al dar en conocimiento hasta el bienestar familiar y a las entidades pertinentes o correspondientes, mi pregunta es ¿qué está pasando? o ¿a dónde va este tema? o ¿qué está haciendo el tema? Aquí tengo las denuncias, estas denuncias las realicé ante las autoridades competentes pero yo quiero preguntarme ¿hasta dónde va la investigación? o si verdaderamente se está haciendo la investigación con este caso. Se le pidió acompañamiento a infancia y adolescencia para visitar el barrio donde hay este presunto abuso y vemos los dos niños hermanos de la niña presuntamente abusada porque eso lo determina las autoridades competentes como es medicina legal o fiscalía o procuraduría al detectar si hay o no hay abuso pero mi pregunta, vuelve y me la hago ¿qué se está haciendo y cómo va el desarrollo de esta investigación? o si ya están haciendo la investigación ¿a dónde podemos brindarle esta información a la comunidad granadina sobre la protección de derechos a estos menores? Sí, ayer tuve contacto vía mensaje WhatsApp con la doctora, la comisaria de familia del municipio de Granada, la doctora Jenny donde ella me dice que se apersona el caso para ver cómo y dónde o cómo van las investigaciones con respecto a este caso y a muchos más porque no solo tengo el de abuso a una niña tengo de maltrato a varios niños tengo prácticamente se le llama instrumentalización de menor en consumo de drogas porque es un bebé de cuatro meses donde los padres también posiblemente o se presume que consumen drogas con presencia de este niño, de este menor de cuatro meses entonces yo quiero decirle a la comunidad granadina y a las autoridades competentes nosotros no somos funcionarios públicos nosotros somos defensores de derechos humanos yo soy representante legal de la corporación Corpo Unider que viene desempeñando una labor de derechos humanos como delegado de otra corporación que se llama Corpo Desmeta desde el año 2008 trabajando municipio por municipio ahora nos encontramos en Granada gracias a la autoridad como es la Policía Nacional, el Coronel Zapata me ha brindado el apoyo necesario que se requiere para el acompañamiento policial para hacerle la protección o el restablecimiento de derechos a las familias o los niños que merecen y están en el gobierno en representar este acto de protección de infantes pero mi pregunta es, se hace la denuncia ¿qué podemos hacer con esta denuncia? y las autoridades hasta dónde pueden llegar yo no quiero que vaya a suceder lo que le sucedió a la niña Juliana en Armero o la otra niña que fue sometida a abuso sexual y acto sexual yo no quiero que en Granada pase eso yo quiero que las autoridades tomen conciencia de que se está vulnerando el derecho de los niños y que para eso están ustedes, funcionarios públicos bienestar familiar, comisaría de familia, defensoría del pueblo personería municipal, administración municipal y la misma policía para que nos ayuden a nosotros que hacemos un trabajo de sol a sol para poder brindarle esta protección a las familias que lo requieren esa es una de mis peticiones cómo va la investigación y hasta dónde vamos a llegar con esta investigación pero sí le quiero pedir a toda la comunidad granadina todos los casos que tengan de violencia sexual agresión intrafamiliar maltrato infantil, abuso de las EPS en cuestión de la salud por favor lo denuncien ante las autoridades competentes si ven que estas autoridades no les brindan la orientación y la capacitación pueden contar conmigo como defensor de derechos humanos que yo les ayudo a hacer la ruta para la protección de los derechos que han sido vulnerados tengo también conocimiento y he venido trabajando el tema de la salud en Granada como el hospital departamental de Granada de un tiempo desde el 27 de noviembre que llegué a trabajar me brindaron todo el apoyo hasta que me prohibieron el ingreso al hospital supuestamente que pido plata para la comunidad para poderles ayudar en el restablecimiento de derechos en el área de la salud nunca lo he hecho algo es muy diferente que alguien lo invite a uno a tomar un tinto otra cosa que uno les pida plata hasta el momento yo tengo mi conciencia tranquila y la comunidad granadina a los que le he ayudado con tutelas que he contado con el apoyo de la comisaría de familia de la comisaría de familia que nos ha ayudado con la tutela para el restablecimiento de derechos en la salud a los niños con el bienestar familiar y la personería municipal pero pedir plata nosotros no lo podemos hacer porque de que nos sirve entonces este trabajito que se llama derechos humanos es para ayudar a las comunidades que requieren nosotros trabajamos a sol y sombra como empresarios entonces yo le pido al hospital departamental de Granada que por favor me explique que está pasando cuando me dan en conocimiento que es que le comentaron que yo le pedía plata y me prohibieron el ingreso al hospital que no sé si será legal o no pero si le estoy pidiendo a las autoridades competentes que me ayuden a esclarecer el por qué me prohiben ingresar al hospital como me sucedió el día con los niños para el restablecimiento de derechos que solo pude llegar hasta la reja porque nadie me deja entrar así de sencillo entonces si yo trabajo de la mano con las autoridades es para eso para ayudar a proteger las comunidades cuando han sido vulneradas muchos tenemos una constitución política pero nunca la leemos nunca sabemos cómo defender nuestros derechos y nosotros nos preparamos es para eso para ayudarlos a defender entonces mi petición muy clara cómo y de qué manera vamos a llegar ustedes como funcionarios públicos de bienestar familiar comisaría de familia y todas las autoridades competentes y nosotros como derechos humanos a ayudarle a la comunidad granadina y a los diferentes municipios del departamento del meta a defender los derechos de las familias que han sido vulneradas por diferentes actos que han venido delinquiendo dentro de nuestros mismos hogares con el maltrato infantil y abuso a menores como el maltrato de grupos o personas que le hacen daño a estas mismas comunidades muchas gracias a ustedes su presencia es importantísima la difusión que ustedes hacen de estos eventos es necesaria y es fundamental para que se pueda tener éxito lo que queremos es que se acerquen los productores de estos productos primarios en fresco con los mayoristas buscando eliminar intermediarios la gobernadora, la doctora Marcela Maya ha estado sumamente interesada para ella es fundamental el Ariari como una zona productora de alimentos y de agua y en eso estamos trabajando entonces tenemos que fortalecer a nuestros productores y ese fortalecimiento es eliminando intermediarios para eso necesitamos fortalecer también las asociaciones que sean unas asociaciones robustas que tengan varios socios productores para que cuando los sentemos a dialogar por ejemplo en el día de hoy con la cadena de almacenes éxito se tenga volúmenes de producción suficientes para que ellos puedan llegar a demandar esos productos porque no es lo mismo que se siente un productor de 5 o 10 hectáreas a que se siente un representante de 100 productores cada uno con 5 o 10 hectáreas en eso consiste nuestra fortaleza y la gobernadora nos ha pedido encarecidamente que robuscamos, que fortalezcamos a esas asociaciones de productores fundamentalmente de frutas como plátano, yuca el caso del maíz de los cítricos la piña la guayaba hay tanta comida que sale de esta región y que desafortunadamente los productores son los que menos aprovechan porque no hay un precio justo debido a esos intermediarios innecesarios a esos transportes innecesarios a esos acarreos innecesarios que hay que eliminar la gobernadora tiene muy claro que el Ariari es la región productora de alimentos no del Meta es de Colombia y tenemos que ser del mundo por eso estamos trabajando en las buenas prácticas porque tenemos que buscar mercados internacionales en esto está descollando el café y el cacao esta región es sumamente rica en productores de café y cacaos especiales que tienen que buscar mercados internacionales hoy está en Europa un representante de una asociación de cafeteros de lejanías negociando precisamente estos cafés por allí y a eso le estamos apuntando por eso en el plan de desarrollo de Marcela Maya García dice es el desarrollo de la agroindustria no solo de la agroindustria si no tenemos productos procesados seguimos dependiendo de las épocas estacionarias de las lluvias y los volúmenes de producción de cosecha hacen que los precios caigan y el que sufre siempre es el productor mire tenemos productores de café y cacao que ya están procesando con productos excelentes productos que son buscando los mercados especializados con marca de origen es decir no es cualquier café no es de las marcas tradicionales donde para disimular el aroma y el sabor se le echa azúcar son cafés que se prueban sin azúcar para que se pueda degustar el sabor porque no son amargos igualmente tenemos productores tenemos aquí unos criadores de caprinos, de mesetas de otros productores de carne de ganado criollo de vía de licencio pues son de varios sitios del departamento pero tienen su canal de instrucción en vía licencio tenemos productores de frutas de cítricos de lejanías vienen de puertolleras de fuente de oro de mesetas yo creo que por esencia la situación geográfica de Granada permite que sea el centro equidistante de todo el Ariari como todos lo sabemos y como capital del Ariari se ha seleccionado este municipio por facilitar eso entonces tenemos de todos los productos y aquí estamos acompañándolos en este proceso no a ustedes vuelvo y repito a TV Ariari y Televisión porque es que ustedes son los que permiten que la gente se entere que se informe que sepa que está haciendo el gobierno departamental que sepa que que se está haciendo para que además se acerquen al alcalde de mesetas al ejército nacional muchas gracias porque ellos han sido fundamentales en el apoyo para que esto se lleve a cabo El gobierno departamental viene implementando la política pública de seguridad vial en cada uno de los municipios del Meta se busca con este ejercicio tomar información de la comunidad estamos en las bases de trabajo de la construcción de la política para determinar las necesidades que se tienen en materia de infraestructura en materia de capacitación en materia de apoyo logístico a la parte institucional a la atención de víctimas y lo más importante la conciencia que debe tomar la comunidad para mejorar estas condiciones que hoy en día enlutecen este municipio el segundo a nivel departamental 46 muertos el año pasado pues ponen en tela de juicio el desarrollo que se debe de trabajar en materia de seguridad pues pienso yo que uno no cumplir las normas de comportamiento dos exceso de velocidad tres el estado de las vías cuarto la falta de autoridad y quinto el quehacer diario que hace que la gente utilice inadecuadamente la motocicleta que es el vehículo más reportado en esta situación eso hace que pues deben las medidas la falta de autoridad es importante porque aquí no hay gente de rento que hagan el control operativo a pesar de que hacen un esfuerzo los que están de salud a la hora pero si no hay control operativo es imposible bajar la tasa de centralidad para este municipio yo no soy nuevo en este proceso fui director de tránsito aquí del municipio de Granada hace como 10 años y bajo la experiencia que tuvimos de muchos colegios que trabajaron con nosotros queremos replicar esa información la fundación fisiotera es una entidad sin ánimo que lidera el ejercicio hace 18 años y lo que busca es realmente que la gente se apersone en la seguridad vial y se busca con esta labor de que a través de nuestro correo electrónico o a través de nuestro portal puedan llegar a hacer las solicitudes y poder nosotros disponer del personal que se requiera y los elementos necesarios para que entre todos se pueda construir la seguridad vial que se requiere que se requiera en la seguridad vial que se requiera que se requiera en la seguridad vial que se requiera